Gallarda Gallarda surcaste los mares del mundo venciendo en tu lucha con la tempestad y a todos los puertos gloriosa llegaste como embajadora de leal amistad y fuiste a la escuela de nuestros marinos que ansiosos viajaron en pos de instrucción dejando en la patria sus seres queridos tu vuelta esperando con honda emoción vieja fragata sarmiento airosa cumpliste tu patria misión hoy que serena descansas yo quiero evocarte con esta canción vieja y gloriosa fragata el pueblo argentino no olvida jamás toda la historia brillante que tienen tus viajes de estudio y de paz quizás hoy añore los días aquellos cuando era tu signo viajar y viajar y sienta nostalgia de puertos extraños y quieras de nuevo los mares surcar pero no te inquietes con la nave gloriosa que ya tu destino supiste cumplir y en premio a tu hazaña tu nombre querido eterno en las mentes habrá de vivir vieja fragata sarmiento airosa cumpliste tu patria misión hoy que serena descansas yo quiero evocarte con esta canción vieja y gloriosa fragata el pueblo argentino no olvida jamás toda la historia brillante que tienen tus viajes de estudio y de paz toda la historia brillante que tienen tus viajes de estudio y de paz la historia brillante no olvida jamás ya la historia brillante aunque la historia brillante que se quiera ciudad de меня